Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro de Justicia Arte, ciclo de conferencia sobre Derecho y Arte, primera edición, organizado por el Seminario Permanente de Investigaciones sobre Derecho y Arte, Derecho de Investigaciones Ambrosio Lucas Tioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en forma conjunta con el Departamento de Derecho Mercantil del Trabajo Internacional Privado, la Cátedra de Patrimonio Cultural y Material Europeo y la Facultad de Derecho de la Universidad de Balea Lloyd, con el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, el Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, la Maestría en Derecho de la Vejez de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Editorial Astrea y Astrea Virtual. Agradeciendo desde ya la presencia de quienes se encuentran en el Zoom, agradecemos mantenerse silenciados y silenciadas hasta el momento de su intervención. La actividad está siendo grabada y está siendo transmitida a través del canal de YouTube de Bíblico Tioja, donde pueden dejar allí en los comentarios sus preguntas para las y los expositores que serán transmitidos durante el transcurso de este encuentro, de este evento de Justicia y Arte, ciclo de conferencias sobre Derecho y Arte, su primera edición. Desde el Socioja, es un placer saludar y desear muchos éxitos para esta primera edición, para este primer encuentro de Justicia y Arte del Seminario de Derecho y Arte del Instituto de Investigaciones Ambroso Lucas Tioja. Muchos éxitos y cedemos la palabra a los coordinadores de este encuentro. Muchísimas gracias querido Martín por esta habilitación, por tu presentación. Desde el Seminario Permanente de Investigación del querido Instituto Tioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, les damos la bienvenida y les agradecemos que compartan con nosotros este espacio que entendemos es muy importante en tiempos de crisis, como el que actualmente vivimos a nivel planetario debido a la pandemia. pandemia. Ustedes dirán, ¿qué tienen que ver la pandemia con el derecho y el arte? La pandemia nos ha abierto la posibilidad de pensar los límites de la vida y las profundidades de la muerte. Y todo esto nos permite a su vez pensar en el sentido de la vida, en el sentido de nuestros vínculos y también en lo valioso que podamos construir desde este espacio vital que compartimos. Para eso nada mejor que acercarnos a estas dos disciplinas, el derecho como una herramienta, como un objeto cultural que nos permite entender las interacciones, las adjudicaciones y nuestras prácticas, junto con el intento de normativizar, de darle un cauce a este accionar en función de valores, de la vida. Y aquello que entendemos le da sentido, le da significación a nuestras interacciones y a nuestras reglas o principios de orientación para la vida en comunidad. Estos serían los sentidos del derecho, pero también este objeto cultural es interpelado por el arte, quien en su afán de libertad y en su poder transformador interpela permanentemente nuestra condición humana y nuestras interacciones con los demás, con las demás, pero también con las circunstancias, con el medio y con esta naturaleza que desde el año pasado nos ha abierto a interrogantes tan duros como la posibilidad de enfermarnos o incluso de que la especie humana desaparezca de la paz de la tierra, como temíamos en un principio. En fin, este riquísimo espacio de diálogo entre el derecho y el arte en el marco actual de la pandemia, barra post-pandemia, nos convoca para poner en marcha este espacio de encuentro anual que inauguramos y que hemos denominado Justiciarte, gracias a la propuesta de Lorena Wutzke, es una palabra que nos ha regalado y que esperamos seguir sosteniendo a lo largo de los años que nos quedan por venir en otros encuentros anuales. La pandemia tuvo la virtud de obligarnos a adaptarnos a la tecnología como vehículo de comunicación y con ello se abrió la posibilidad de expandir este grupo pequeño pero muy comprometido del seminario permanente de investigación hacia otros grupos que en otras partes de la tierra trabajan y tienen inquietudes similares. Me estoy refiriendo a la incorporación por internet que hemos logrado con el equipo de la Universidad de Valladolid que está dirigido por el profesor Damaso Javier Vicente Blanco, a quien en un ratito les cedo la palabra y les agradecemos a él y a toda la gente que integra sus vínculos de trabajo como es el caso de Irene y de Saúl porque a través de ellos también pudimos conectar con otros profesores, otros investigadores que hoy nos van a acompañar. Este seminario fue creado en el año 2018 y trabajamos de una manera muy incipiente a partir de la inquietud de jóvenes becarios, de jóvenes investigadores, uno de los cuales ya no solo ha obtenido su máster sino que está próximo a ser doctor. Me estoy refiriendo a nuestro querido Gonzalo, Ana Dobratinich. Que sirva entonces este renacer, esta puesta en escena social como nos lo permite el seminario Justiciarte para que este espacio siga creciendo y podamos hacer realidad también un viejo y sostenido anhelo de mi maestro el profesor doctor Miguel Ángel Siuro Caldani que hoy nos acompaña y él mismo les va a contar cómo fue que nació la posibilidad de trabajar en esta interacción incluso en el desarrollo de una nueva rama que él hace muchos años atrás en el siglo pasado literalmente denominó Derecho del Arte. Sin más, les agradezco mucho la participación, la presencia y con mucha alegría le doy la palabra a Javier, si me permití llamarte así para que él también nos dé la bienvenida. Muchas gracias doctora Dabove y Solina. Voy a ser muy breve porque tengo pensado o me habían adjudicado a hablar al final creo que es una suerte poder estar todos juntos hoy aquí con el profesor Siuro Caldani a la cabeza que ha sido verdadero pionero en este tipo de trabajos y sin más creo que el grupo es suficientemente heterogéneo y versátil y creo que vamos a aprender mucho y a poder iniciar una andadura muy fructífera. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias querido Javier. Y ahora sin más dilación damos paso al primer panel de este día, de esta tarde o tardecita para España. Este primer panel se titula Derecho y Arte, Enfoques, Cruces e Interacciones. Lo vamos a coordinar Gonzalo y Ana Dobratinich conmigo y van a participar el profesor doctor Miguel Ángel Siuro Caldani y Cristina Monereo Atienza. Están listos, si están listos nuestros invitados de lujo. Ya entonces, Gonzalo, si estás de acuerdo, comenzamos con la presentación del primer expositor, el doctor Miguel Ángel Siuro Caldani, después seguidamente va a hablar Cristina y al cierre de ambas exposiciones abriremos un espacio de diálogo. El profesor doctor Miguel Ángel Siuro Caldani, en primer lugar es maestro. Esto no lo dijo en su brevísimo CV, pero lo sabemos. Es maestro de escuela y trabajó de maestro. Y esa alma de maestro lo sigue marcando y lo transmite en cada una de sus enseñanzas. Y así nos sentimos nosotros, del otro lado del mostrador, como sus verdaderos discípulos, aprendices. Además de maestro, el doctor Siuro Caldani es profesor emérito de esta casa, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y es investigador principal del CONICET, ya jubilado. Pero totalmente activo, como corresponde a una persona mayor de la talla, de la creatividad y la energía de nuestro querido maestro. Se va a referir a estas intersecciones entre Derecho y Arte, así que le damos la palabra, la bienvenida, y le agradecemos por su aporte en este espacio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me causa una profunda alegría porque considero que el cultivo del derecho del arte y la relación entre el derecho y el arte son fundamentales para la formación del jurista y también creo para la formación del artista. Creo que son áreas que requieren una integración muy honda y me alegra mucho, sobre todo porque considero que es necesario que el derecho se enriquezca con planteos transversales que nutran los planteos tradicionales mucho más vinculados a la economía y se abra a aspectos más vinculados a lo humano, como es el caso del derecho del arte, el derecho de la educación, el derecho de personas mayores, etc. Creo que entre arte y derecho hay tanta relación que Celso llegó a decir que el derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo, quizás usando la expresión arte en un sentido un poco más amplio que el que utilizamos nosotros. De todas maneras, se ve la relación honda y se ve, por ejemplo, cómo el arte suele contener aspectos jurídicos, temas jurídicos y es una vía de expresión y enriquecimiento de lo jurídico muy valiosa. Si ustedes consideran una obra de arte, es muy probable, por ejemplo, que puedan entender la cultura jurídica a la que corresponde. Por ejemplo, si piensan en las pirámides, que son la obra de arte más emblemática del viejo Egipto, enseguida encuentran la idea de un gobierno autoritario. Si no hubiese existido el poder de los faraones, no se hubiera construido esta monumentalidad para la gloria al fin de una persona. Si ustedes piensan en el Partenón, se dan cuenta de un edificio de una cultura democrática. Y si piensan en el Coliseo, se dan cuenta de la existencia de un régimen autoritario, de un circo donde las masas se relacionaban con el poder creciente y a veces fundado y a veces demencial de los emperadores. Me parece que es interesante pensar una teoría del arte, sobre todo en este tiempo en que se va desdibujando los caracteres del arte tradicional. Creo que es posible, así como hay un planteo tridimensional, sociológico, normológico y axiológico del derecho, también es posible en el arte. Creo que hay una dimensión social del arte, sociológica del arte, donde hay hechos artísticos y actos artísticos. Los hechos artísticos provienen de la naturaleza, o sea, son condicionamientos que la naturaleza hace al arte. Evidentemente, el arte de un país ártico no puede ser igual que el arte de un país selvático, porque las relaciones, la comprensión, los objetos son diferentes. Tenemos influencias de la economía que hacen al arte y hacen al derecho también. Por ejemplo, el arte se suele vincular con las clases sociales. Rubens expresa la nobleza, Rembrandt expresa la burguesía y hoy en día la economía parecería estar disolviendo al artista. El mercado va disolviendo la figura del artista, va disolviendo la figura de todos los protagonistas de la vida, del derecho y del arte. La ciencia y la técnica, evidentemente, tienen un impacto tan grande en el arte y en el derecho, pero, por ejemplo, en este caso nos interesa el arte. Sabemos que, por ejemplo, Benjamin puso tanto énfasis en la crisis provocada por la pérdida del aura en el tiempo de la reproducción mecánica. Y ahora esto se ha acentuado enormemente. El arte virtual está disolviendo realmente hasta la materialidad que a veces era discutible existía o no en las obras artísticas. La historia también influye en el derecho y, en este caso, en el arte. Las obras de arte expresan periodos históricos, expresan movimientos históricos. El alcalde de Salamea es una obra teatral del surgimiento del Estado moderno. Si ha de hacerlo el rey, no importa con qué mano. En cambio, por ejemplo, los fusilamientos del 3 de mayo o el Guernica son manifestaciones de la búsqueda de la libertad. O sea, la historia explica el arte y el arte hace historia. La educación influye en el arte y es maravilloso lo que se puede hacer desde la educación en el arte. O sea, son todas influencias con las que se va constituyendo el arte. Y también la concepción del mundo. Por ejemplo, en la Argentina, país descendido por una grieta muy importante en la concepción del mundo, hay realmente dos artes diferentes. Por ejemplo, dos arquitecturas o dos literaturas diferentes. La arquitectura del sector anglo-francés, que está en la recoleta, y la arquitectura del sector hispánico tradicional, que está en Córdoba o en Salta, o en la misma Santelmo. Y en la literatura, la literatura de Facundo es la manifestación más importante, tal vez, de la concepción anglo-francesa del derecho y la cultura en general. Y en tanto, el Martín Fierro es la reacción hispánica tradicional. Una individualista, la otra comunitarista. Y así tenemos lo que llamaríamos los hechos artísticos. Allí se produce, con mayor o menor intensidad, la actuación del artista. Allí el artista actúa, hace el arte, como les digo, con un sentido actual de disolución que me parece muy interesante y me parece muy digno de reflexión. El arte significa siempre autoridad. El barroco es una expresión de autoridad, pero también el arte significa autonomía, significa libertad. El arte es planificado. Me parece que el arte más planificado es la arquitectura, pero todo arte puede ser planificado y también puede ser y debe ser producto de la ejemplaridad. Y de ahí aparecen los estilos artísticos. O sea, la ordenación del arte, que es más o menos análoga a la ordenación jurídica, pero que tiene representatividad propia. Luego hay una lógica del arte, hay un funcionamiento de la lógica del arte. Por ejemplo, el arte es interpretado. El arte es interpretado con parámetros diferentes del derecho, pero muy importantes también. El arte suele generar lagunas. Las revoluciones artísticas muestran que en algún momento alguien cree que el arte ha dejado de ser representativo tal como está y lo replantea de otra manera. O sea, hay un funcionamiento del arte, de la lógica del arte, semejante al funcionamiento de la lógica del derecho. Y luego, en cuanto a valores, hay una dimensión axiológica del arte que podríamos remitir a Apolo y tenemos entonces que, así como en el derecho, el valor supremo es la justicia, en el arte es la belleza. La belleza genera muchísimas necesidades de reflexiones entre las que se encuentra si el límite del arte, o sea, la belleza artística, es un patrimonio propio de nuestro ámbito diferente de la belleza natural. O la belleza es un género que abarca al arte y la naturaleza. Ahora, en este tiempo, la utilidad avasalla al derecho y al arte a través del mercado. Ayer, en una reunión, estábamos muy preocupados por la presencia del blockchain en el arte. O sea, fíjense ustedes, hemos pasado del arte de los monarcas, que era un arte privado, hemos pasado a los museos y ahora otra vez al predominio del dominio privado del arte, o sea, la exclusivización del arte, que merece reflexiones y a mí realmente me desagrada. Es como si díamos la financiarización del arte. Y así encontramos al arte también como una apertura al mundo. El arte siempre rompe fronteras y esa ruptura de fronteras puede servir también al derecho. El arte plantea, ya voy terminando, plantea conflictos entre la justicia espontánea y conmutativa. El arte debe ser gratuito o se debe cobrar. Yo, por ejemplo, no es que tenga inconveniente en pagar una entrada a un museo, pero siento cierto sentido de la contradicción, porque da la impresión de que el arte debería ser gratuito. El arte debería ser un regalo, porque es una obra colectiva de la humanidad en gran medida. Luego tenemos la idea del aislamiento y la participación. Y ya les digo, el blockchain parece el retroceso a la justicia particular, a la privatización del arte. El arte genera aristocracias. El artista suele ser un aristócrata, aunque no lo necesita, no debe serlo necesariamente, y tiene conflictos con otras legitimaciones. Por ejemplo, con la democracia o con la autonomía. Me acuerdo siempre de los conflictos, porque me causan mucha gracia, los conflictos de Miguel Ángel con el Papa. O sea, el arte y la creatividad genera conflictos y genera armonía, por supuesto. El mérito del artista y el merecimiento de todos los seres humanos. Todos tenemos derecho al arte. El derecho al arte y el derecho a expresarse y a contemplar el arte es un derecho humano fundamental. El arte significa creatividad, significa posibilidad de audiencia, el artista habla por su pueblo. Martín Fierro es la expresión del pueblo que se sentía disconforme con las soluciones que estaba brindando el gobierno de la época. Todo esto muestra la necesidad de la política artística vinculada a la política jurídica, a la política económica y la política cultural. Y todo esto requiere una estrategia que estoy seguro ustedes podrán ir desarrollando. Una estrategia universitaria al servicio del derecho del arte y una estrategia general para el curso del derecho del arte. Les agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, querido doctor Fierro. Excelente presentación. Gonzalo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Solina. Un gusto escucharlo, doctor Fierro. Siempre es un gusto escucharlo y aprender. Vamos a continuar con las exposiciones de la doctora, profesora Cristina Monereo Atienza. La profesora Cristina Monereo es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Realiza su tesis en la Universidad Carlos III de Madrid, donde se doctoró cum laude. Ha realizado varias estancias de investigación y de docencia en países extranjeros, Holanda, Italia, Estados Unidos, Reino Unido. Actualmente es profesora titular de la Universidad de Málaga, donde imparte clases en la Facultad de Derecho. Sus líneas de investigación son Derechos Fundamentales e Igualdad, Cuestiones de Género y, recientemente, Derecho y Artes. Tiene siete monografías en editoriales jurídicas españolas prestigiosas, como Tirona LeBlanc, Dickinson, Comares. Entre ellas, podemos destacar Ideologías Jurídicas y Cuestión Social, el origen de los derechos sociales en España, Género y Capacidades Humanas, hacia un concepto complejo de igualdad, Diversidad de Género, Minorías Sexuales y Teorías Feministas y Universos de Dignidad. Asimismo, ha codirigido ocho libros colectivos sobre derechos fundamentales, género y artes y derecho. Ha publicado más de treinta capítulos de libros, más de veinte artículos y unas veinte reseñas bibliográficas en revistas prestijosas del área. Dirige el grupo de investigación Teoría del Derecho, Interpretación y Razonamiento Jurídico, Teoría de la Argumentación Jurídica, Derechos Fundamentales y coordina desde hace cuatro años proyectos de innovación educativa sobre artes y derechos en la Universidad de Málaga. La ponencia de la doctora Monereo Atienza se titula Artes y Derecho para la Consideración del Afecto Tradicionalmente Femenino en una Renovada Noción del Sujeto. Profesora Monereo. Bueno, muchísimas gracias. Yo en primer lugar agradecer a Isolina, a Gonzalo, a Javier por contar conmigo en este encuentro que me resulta muy interesante porque yo con mi formación, mi formación es jurídica pero también artística porque yo hice Bellas Artes también. Entonces tengo esa doble faceta y la verdad es que ahora haberla reunida en este tema tan interesante que yo siempre he querido y siempre he visto esa conexión pues me parece fundamental, me parece además muy interesante porque veo que realmente mi teoría sobre la relación entre Derecho y Arte pues se está consolidando. Que no es mía, desde luego, sino que es algo que yo he practicado como artista y que ahora pues en el ámbito jurídico pues está teniendo la importancia que debía tener. Y bueno, para mí es un honor compartir este panel con Miguel Ángel Figuero. La verdad es que es un gran honor para mí. No sé si estaré a la altura del profesor, de quien todos hemos aprendido muchísimo. Bueno, efectivamente yo voy a hablar, me voy a centrar no en todos los enfoques sobre Derecho y Arte, ni mucho menos, ni todas las relaciones que se pudieran plantear, sino que me voy a centrar en una cualidad que yo considero fundamental y que veo que falta en el ámbito jurídico que es la cuestión del afecto. El afecto, así en general, que es en el ámbito artístico donde mejor ha quedado plasmado históricamente. Y claro, el afecto es en realidad una cualidad tradicionalmente femenina, una cualidad que siempre se ha dotado, se ha caracterizado más del ser femenino. Sin embargo, yo voy a defender que es una cualidad en general que debería estar presente en una renovada noción del sujeto de Derecho, que no sea exclusivamente femenino. Y bueno, voy a partir, yo no voy a hablar de todos los tipos de arte, voy a hablar sobre todo en este caso, en esta ocasión, me he centrado en artes plásticas, pero en esta ocasión me voy a centrar en el tema de la literatura. De la afección en la literatura y de si existe una literatura femenina, una literatura masculina y por tanto también, por extensión, se podría hablar de un derecho masculino, de un derecho femenino. Y me voy a centrar en la literatura porque me gustaría partir de un hecho que aconteció hace unas semanas que es la concesión del millonario, ahora millonario, premio Planeta, que como todos saben, ahora es el galardón mejor dotado en el mundo de la literatura. Bueno, pues este premio, como todos sabéis, se concedió a la novela La Bestia de Carmen Bola, una autora que en principio era una autora novel, que era desconocida, pero se convirtió en un gran éxito de venta con la trilogía La Novia Gitana, La Novia Gitana de 2018, La República de 2019, La Nena de 2020. Bueno, pues esta bestia, lo curioso de todo este tema es que Carmen Mola no es una mujer, como todo al final hemos descubierto, sino que eran tres hombres que habían firmado bajo un seminario. Claro, esta noticia, aunque sorprendía mucho, en realidad no era una sorpresa para muchísima gente porque además habían sido muy frecuentes los comentarios públicos acerca de la identidad posiblemente masculina de esta noticia. Y además la mayoría de estos comentarios públicos eran de mujeres, no todos, pero sí la mayoría. Entonces ya en 2018 la escritora Rosa Montero vaticinó que Carmen Mola era un hombre porque la protagonista de la novela, la inspectora policial Edna Blanco, pues estaba llena de clichés. En ese mismo año Rosa Martí pues también escribió que Carmen Mola era un hombre por varias razones. En primer lugar porque a la pregunta de qué coche le gustaría conducir pues responde Unlada, cuando Unlada es una marca de coche que brusamente conocen muchísimas mujeres. También en diciembre de 2020 un youtuber literario que tiene también muchos seguidores, Miki Fernández, pues también afirmó que Carmen Mola era un hombre porque la manera en la que estaba escrito el personaje principal pues vamos a entender que había sido escrito por y descrito por un hombre. Incluso esto no es nada nuevo esto está en artículos periodísticos y en las redes pues en 2020 hay también una escritora Ana Pallabriga que también había adivinado incluso cómo se había elegido el pseudónimo y se había imaginado pues a esos tres hombres bebiendo unas cervezas diciendo que nadie iba a comprar un libro escrito por tres hombres y que la escritora tenía que ser una mujer porque eso iba a ser más impactante y como Carmen era un hombre que molaba pues Carmen Mola es el pseudónimo y la verdad es que acertó bastante aunque es cierto que los tres autores de la novela niegan por supuesto que quisieran elegir un hombre de mujer por ninguna razón especial dicen que fue algo causal yo dudo la verdad de ello pero bueno el caso es que esta misma autora también defendía alguna hacía algunas afirmaciones importantes por ejemplo decía que hay autoras escritoras que utilizaban que utilizan bastante violencia a la hora de escribir pero que esta la manera en la que aparecía esta violencia de manera tan explícita para gastar la atención en este en este libro pues era era algo muy masculino que en general las mujeres no escribían así incluso consideraba que la manera en que se planteaba esta mujer madura pero atractiva que a la vez desinhibida sexualmente pues esto iba más al ideario masculino que a las mujeres que vemos a nuestro reloj que nos vemos a nosotros mismos incluso nos cuadraban muchas de las explicaciones que la supuesta Carmen Mola daba sobre sí misma en alguna entrevista hablando de su identidad decía no quería que mis compañeros y compañeras de trabajo mis amigas mis cuñadas o mi madre supieran que se me ocurría escribir sobre alguien que mata a un joven haciéndole perforaciones en el cráneo para meter larvas de gusano y sentarse a ver cómo le van comiendo el cerebro y dice no, no lo entenderían para todas ellas soy tan convencional a ver como si una mujer no pudiera escribir inventar y ser escritora de este tipo de datos bueno, en cualquier caso lo que se está planteado en todo este asunto es si es posible diferenciar el sexo del autor de un libro por la manera que escribe por los temas que elige o por otros aspectos más sutiles que tienen que ver por ejemplo con la descripción o la acción de los personajes está claro que esta tarea era mucho más sencilla en los siglos XVIII y XIX en los que a pesar de algunas excepciones pues si se podía distinguir mucho más con más precisión entre una literatura masculina donde predominan narradores omniscientes y tramas extensas temporal y espacialmente y luego una literatura femenina más subjetiva más cercana a lo cotidiano y al hogar de hecho Virginia Woolf en una habitación propia se preocupó por esa literatura hecha por mujeres una literatura que había sido considerada pues un mero juego o entretenimiento de mujeres de alta clase social para mujeres de la misma clase una literatura en la que pues tenía sus limitaciones entre otras cosas porque estas mujeres estaban muchas privadas de formación o tenían problemas de acceso a la publicación incluso pues las temáticas estaban siempre relegadas al mundo privado del hogar y la familia porque era lo que al final estas mujeres conocían el caso es que hoy en día es mucho más difícil distinguir una literatura femenina de una masculina es mucho más difícil porque en vez de lugar porque hay mujeres que se han masculinizado en cuanto a los temas y a la expresión tradicionalmente atribuida a los hombres esto ha sucedido por ejemplo en la novela policíaca o la novela negra como la de Patricia Highsmith y su conocida serie de Ripley e incluso en esta categoría iban a entrar o entraban los libros de Carmen Mola hemos visto que Carmen Mola no era mujer pero en principio esa era la idea pero es que en segundo lugar la dificultad aumenta porque hay muchos hombres que también se han feminizado en la escritura han empezado a escribir sobre experiencias mucho más personales más cotidianas se nos ocurre por ejemplo a Moringer en el bar de las grandes esperanzas cuando se centra un libro de 2005 en narrar experiencias juveniles de manera muy personal el caso es que hay algunas escritoras de gran éxito feministas como Margaret Atwood que no tienen claro que se pueda distinguir el sexo del autor del libro y otras sin embargo defienden lo contrario bueno yo creo que lo que ha sucedido ahora con el Premio Planeta con todos estos comentarios que se han sucedido pues da pie a una discusión muy interesante porque durante siglos han sido las mujeres las que han tenido que utilizarse adónimos masculinos para poder publicar más allá de la mera novela de costumbres ahora la balanza parece que se ha invertido porque son las firmas femeninas las que cotizan al alta lo que no ha gustado tampoco a muchos hombres que ven peligrar pues su privilegio en un mercado que poco le importa la igualdad de uno y de otro y que solo busca la ganancia económica cabía preguntarse qué significa este nuevo equilibrio ¿significa que el feminismo ha triunfado? pues no lo pienso así puesto que el feminismo en cualquier caso busca la igualdad y no los privilegios de las mujeres lo que está ocurriendo es que estamos en una época en la que el propio movimiento feminista ha sido devorado por la filosofía neoliberal del mercado sucede como hablaba el profesor que figuro acerca del arte y en el que se venden por fácilmente camisetas con el logo pero esto no quiere decir que no persistan las discriminaciones machistas lo que de verdad nos muestra el suceso del premio Planeta es que el sistema patriarcal si hay los lugares comunes los clichés siguen discriminando a las mujeres de manera a veces muy sutil y en la literatura pues aparecen frecuentemente estas discriminaciones a veces casi imperceptibles por la mayoría y que pueden delatar el sexo del autor y esto mismo acontece en el mundo judío no es que no se hable de feminismo ni se hagan políticas de igualdad la cuestión es que muchas de las políticas no tienen en cuenta la multitud de intersecciones y de miradas que atraviesan una situación en el derecho las mujeres por eso tienen que estar presentes para aportar esas miradas esas experiencias que permitan acabar con lugares comunes tradicionalmente ha sido la teoría feminista del derecho la que ha criticado ese derecho masculino que aporta discursivamente una visión parcial de la vida y las relaciones y que también invisibiliza otras experiencias esta teoría feminista ha elaborado una crítica del derecho en dos sentidos en primer lugar ha definido el derecho en su dimensión discursiva como un producto de sociedades patriarcales espejo en una visión masculina de la vida atento a valores a necesidades a intereses de sujetos exclusivamente varones pero en segundo lugar también ha criticado las instituciones jurídicas en las que las mujeres han quedado excluidas o relegadas de ahí todas esas reivindicaciones feministas en el ámbito político educativo laboral familiar es decir que también se ha ocupado de lo que el derecho ha sido porque como decía Robin West tan importantes son los textos los discursos como los aspectos no textuales o no verbales el caso es que las tesis planteadas por esa teoría feminista del derecho se siguen discutiendo y afloran en situaciones en las que se debate sobre la identidad de los sujetos la pregunta ¿hay sujetos femeninos y sujetos masculinos es posible o necesaria esta distinción? Bueno pues las críticas del feminismo jurídico al derecho han ido dirigidas principalmente como se sabe a esa concepción del sujeto liberal universal autónomo autosuficiente y decididamente androcéntico entonces los años 70 80 del siglo pasado pues estos ataques se basaron en esa confrontación entre el sujeto masculino un sujeto universal y ese otro sujeto femenino entonces a nivel de la teoría antropológica psicoanalítica o social se enfrentaron dos tesis por un lado la tesis masculina de la separación y por otro la tesis femenina de la conexión entonces la tesis masculina de la separación entiende que los individuos son físicamente seres separados son seres autónomos autosuficientes independientes libres en su elección de vida generalmente egoístas aunque también racionales y prudentes y por eso tienen al contacto el caso es que desde esta perspectiva la experiencia subjetiva de la separación física del otro pues determina tanto lo que valoramos que sería la autonomía como lo que como lo que tememos que es la aniquilación entonces la teoría del derecho por excelencia que era la teoría liberal se adhirió a esa tesis y por eso es esencialmente masculina desde esta perspectiva el sujeto la dignidad humana se reconduce a la capacidad de respetar esos derechos de los independientes de los iguales e inferir también cognitivamente de esos derechos unas reglas para una vida segura es decir que los valores fundamentales son la libertad como no interferencia y la seguridad sin embargo la tesis de la conexión entiende que los seres humanos no están separados es una tesis femenina porque estaba basada en la experiencia de las mujeres que están conectadas a otros en momentos de su vida como el acto sexual el embarazo o la adaptancia y por supuesto existencial y culturalmente unida a través de su vida moral y su práctica entonces mientras que los hombres temen la aniquilación por parte del otro en consecuencia tienen dificultad para alcanzar la intimidad las mujeres temen la separación del otro y en consecuencia pues pueden tener dificultad para alcanzar la independencia desde esta visión la dignidad humana depende de respuestas afectivas relacionales contextuales soportadores de las necesidades de los otros y desde esta perspectiva los seres humanos no son autónomos en el sentido liberal es decir autosuficientes sino que alcanzan su autonomía gracias a la relación con el otro el caso que el feminismo cultural en Estados Unidos el feminismo de la diferencia en Europa de aquellos años oponía drásticamente estas dos tesis la tesis femenina y la tesis masculina hoy por hoy desde el feminismo se ha reconsiderado esta postura al entender que la confrontación radical de un supuesto modelo femenino de sujeto y otro opuesto masculino pues peca de binarismo esencialista entre hombres y mujeres y que excluye otras posibilidades como bien decía Judith Vanden también tiende al reduccionismo de la vida porque confronta el valor de autonomía como autosuficiencia versus el valor del cuidado en base al amor maternal y además pues también puede simplificar las relaciones sociales basándola únicamente bien en el libre contacto o bien en las relaciones determinadas en base a la reducción y el caso es que la tesis de la separación es falsa para el hombre y también la de la conexión dudosa para determinadas mujeres para el hombre porque igualmente pueden experimentar la conexión sustentar la vida proteger atender amar y afirmar la vida y respecto a algunas mujeres porque no todas quedan embarazadas o son penetradas sexuales entonces ciertamente la experiencia humana de todos los seres humanos es siempre contradictoria ser humano valora la autonomía y teme la alienación y al mismo tiempo valora la conexión pero teme la aniquilación como afirmaba Duncan Kennedy el otro es a la vez necesario para nuestra existencia y una amenaza para la misma y estas contradicciones humanas han de tenerse en cuenta ¿cuál es el mayor problema? es que esa experiencia que han expresado las mujeres esa experiencia femenina esa experiencia de conexión que ha sido asociada a las mujeres de afecto pues se ha silenciado y es aún necesario visibilizarla por ejemplo en la esfera político-jurídica aún se precisa reivindicar la conjunción de la ética del cuidado con una ética de la justicia dirigida reestructurar instituciones y prácticas como las familiares las laborales la separación entre el espacio público y privado en suma no se pueden olvidar la importancia de las relaciones entre los seres humanos porque los sentimientos los afectos que se generan en esas relaciones son consustanciales a la concepción de lo mismo ¿y dónde están esos sentimientos y afectos mejor expresados? pues en los textos literarios en las obras artísticas entonces adentrarse en ese legado cultural artístico no es una tarea ajena al jurista no lo es desde luego el filósofo del derecho que desde la perspectiva de la que yo parto entonces las humanidades en general pues cuestionan el monopolio de esa inteligencia racional en el derecho y el desafortunado olvido de la inteligencia emocional y permiten tener una visión más completa del fenómeno jurídico entonces dada la crítica feminista al derecho la crítica que entiende que el afecto falta que esa conexión falta pues desde esta crítica las relaciones entre derechos y humanidades son indispensables para la formulación de un sujeto distinto en este caso particular y vuelvo al principio del que hemos tratado sobre el sexo del autor en este caso de un texto literario pero puede ser también un texto jurídico creo que la cuestión no es tanto si el sujeto creador es masculino o femenino sino que siguen percibiéndose discriminaciones inaceptables que deben ser visibilizadas para lo cual las mujeres tienen que ser escuchadas pero al mismo tiempo no nos podemos alejar de la meta principal que es la de crear un sujeto inclusivo de naturaleza compleja que incluya esa necesaria dimensión afectiva y empática de la vida bueno con esto termino muchísimas gracias bueno Cristina muchas gracias un gusto también escucharte y aprender como bueno se ha coordinado e indicado le traslado si bien lo hago por el chat lo hago de modo de modo verbal hay una pregunta en youtube y lo invitamos a todos y a todas a realizar sus consultas tanto para el doctor Sciuro como para la doctora Monereo pregunta Francis Picarelli el derecho no es lo que garantiza que las visiones de las camadas sociales consideradas periféricas sean garantizadas en la implementación de sus representaciones y resistencias al modelo vigente no sé si repito o bien está la pregunta copiada en el chat doctor Sciuro y después si quieren damos doctor disculpe si puedo habilitar el leer el párrafo mire no podría decirle que el derecho garantice el derecho intenta garantizar ahora cada sector social tiene su manifestación artística según una enorme cantidad de causas y la marginalidad es una causa diferenciadora que el derecho muchas veces no puede controlar o sea lo que ocurre es que hay que tener una visión compleja del derecho y del arte en su multicausalidad en realidad a veces yo escuchaba que Borges decía que el espíritu lo poseía y entonces él escribía lo que el espíritu lo poseía en realidad es que la cultura lo posee pero la cultura nos posee a cada uno de nosotros de una manera diferente sea varón o mujer pertenezca a una clase o a otra a una religión o otra de modo que no podría decir que el derecho garantice efectivamente que el derecho intente dar iguales oportunidades artísticas sí pero no lo logra nunca porque debería la conducción humana debería ignorar condicionamientos que son superiores a su propia voluntad muchas gracias doctor muy amable doctora Monereo sí yo estoy de acuerdo con el profesor Figuero porque efectivamente las relaciones todos conocemos del derecho y poder que tienden muchas veces al status quo y aunque el derecho en una visión pluralista que no es la visión que tiene todo el mundo acerca del derecho pero en esta visión de la que nosotros partimos del estado de derecho pues efectivamente se tienen que garantizar lo que piensan las minorías pero no siempre esto se se consigue no siempre esto se consigue porque efectivamente la herramienta del poder pues se puede ver como todos lo estamos viviendo pervertida por otros muchos fenómenos desde el económico del que ha salido aquí más de una ocasión al cultural que tenga que ver con la dimensión de género a otras tantas a otros tantos fenómenos y situaciones sociales entonces sí la teoría es la que pero luego la disfuncionalidad que se puede encontrar en la puesta en práctica de esa teoría es otra cuestión bueno muchísimas gracias a ambos expositores por las sabias reflexiones nos vamos a quedar pensando en esta complejidad del derecho del arte y de las relaciones que se establecen entre ellos con la profundidad de los afectos ¿no es cierto? con el telón de fondo o el escenario de los afectos que motiva esta interacción y también la expresión humana bueno Gonzalo no sé si querés decir algunas palabras y ya cerramos este panel para dar paso al segundo a la segunda mesa ¿Gonza? bueno entonces si quieren ¿Gonza? ¿estamos? sí muchas gracias también me sumo a los agradecimientos de Isolina y damos lugar al segundo panel muchas gracias bueno un placer escucharlos a todos y agradecerles permitirme estar acá Isolina pero también quiero hacer una mención bueno a todos y a Andrea especialmente que es a quien voy a presentar en este segundo panel porque yo estoy acá porque es un interés que es mío desde siempre soy actriz y abogada pero en realidad quien me abrió las puertas así fue Andrea en la Facultad de Derecho hace cuatro años yo me recibí hace muchos años pero encontré la unión del Derecho y el Arte hace cuatro años de un modo realmente emocionante ahí se unió el afecto el Arte el Derecho y bueno y seguiría hablando pero me toca mañana en nuestra clase del otro seminario de Arte y Derecho así que voy a pasar a presentar Andrea Gastrón es profesora de la Facultad de Derecho de la UBA también en la Universidad de Girona en España en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en otras universidades se desempeña como Vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad es integrante del proyecto UBASIT con los ojos de la ley representaciones artísticas plásticas en el espacio público y semipúblico de Buenos Aires y su relación con el derecho y hoy nos va a hablar de la justicia bien entendida empieza por casa un análisis de género en la estética de la Facultad de Derecho y alrededores adelante Andrea Bueno antes que que nada agradecerles obviamente Lore muchas gracias muy generosas tus palabras esto refleja calidad humana ante todo ¿no? agradecerte Isolina obviamente la invitación nos conocemos con Isolina nos conocimos en un viaje y quedó esa relación tan linda ¿no? donde nos desencontramos nos volvemos a encontrar pero siempre con mucho afecto de por medio yo también creo que el afecto forma parte del mundo jurídico aunque la dogmática jurídica no lo reconozca esto es así digamos indudablemente agradecerle a Gonzalo también para mí es verdaderamente un honor acá hay gente que realmente admiro mucho el trabajo bueno Martín por supuesto la generosidad pero el trabajo de Douglas Price el trabajo de Jorge Rogero son colegas que realmente admiro y lo quiero decir públicamente los he leído los he escuchado igual que en el caso del profesor Siuro Caldani no lo veo ahora pero bueno para mí es un lujo realmente es un lujo estar acá compartiendo este espacio con ustedes y espero a partir de ahora contar con nuevos amigos y amigas porque justamente si tiene un sentido el abrir estos espacios es ese por lo menos para mí aquello que uno no puede leer que tiene que ver con las relaciones y que se da en el tiempo y se da de este modo no solamente leyendo palabras escritas en un texto así que muy muy realmente muy agradecida bueno yo voy a compartir pantalla porque resulta ser que mi trabajo tiene mucho que ver con lo visual acá vamos a ver si tengo suerte ahí estamos porque se me puso blanco no sé ahí va bueno este es el afiche quiero que lo vean porque después le voy a presentar a la persona que tomó esta hermosa fotografía de las esculturas de Lola More en el congreso se las voy a presentar porque yo la tengo en una foto y esa es la razón por la cual comencé con el flyer y porque además me encantó como les decía ayer el nombre que escogieron y si yo creo que la justicia bien entendida empieza por casa bueno en el caso de varios y varias de las que estamos acá nuestra casa común es la facultad de derecho de la UBA es una facultad tradicional obviamente como muchas de las facultades de derecho en el caso de la Argentina y aprovecho para homenajear también al querido profesor Tule Ortiz que hace poco tiempo nos dejó está en este momento seguramente viéndonos desde donde esté quien se dedicó mucho tiempo a investigar cuestiones que tienen que ver con la historia de la propia facultad de derecho él hizo de la facultad su propio objeto de investigación y una de las cosas que investigaba al igual que mi queridísimo maestro Juan Carlos Agulla era la participación política de los abogados en los puestos de poder y nuestra facultad no es una excepción y esto lo digo porque esto también tiene un sentido esta participación política de los abogados en los puestos de decisión acá tenemos la entrada a la facultad para aquellos que extrañamos un poco la presencialidad entramos desde este lugar este hall donde hay una esto me lo enseñó además Martín en sus excelentes visitas guiadas a la facultad porque él incluso se sabe el número de los retratos estos son los presidentes argentinos egresados de nuestra facultad estaría faltando nuestro actual presidente que también fue egresado y además es profesor de la Universidad de Buenos Aires de nuestra facultad y ese es un cargo que él no ha dejado porque yo lo vi dando clase ya siendo presidente electo de la nación ¿por qué digo esto? porque esto tiene que ver con la legitimidad ¿sí? tiene que ver con la legitimidad nuestra facultad de derecho no es cualquier lugar desde acá egresan una enorme cantidad y muy importante calidad de jueces jueces de la corte presidentes ministros es decir diputados senadores gente que está muy conectada al poder lo que sucede en la facultad de derecho de la UBA tiene mucho que ver con lo que sucede en todo el país a nivel político a nivel sociológico y a nivel económico estamos hablando no estamos hablando de cualquier ámbito de cualquier organización sino de una muy particular ¿sí? ¿qué es lo que vemos en nuestra facultad de derecho? cuando uno hace una visita vemos monumentos y estatuas como estos yo solamente voy a tomar aquí lo que serían las obras de arte estables y especialmente me voy a centrar en las estatuas y en los monumentos de la facultad ¿sí? este es un grupo histórico la justicia y la libertad ¿no? aquí vemos una imagen que en algún sentido es digamos algo excepcional normalmente en occidente la justicia está representada en el cuerpo de una mujer yo les pido a los queridos coordinadores que me corten porque yo me entusiasmo y hablo y hablo y hablo y tengo mucho para hablar entonces por favor córtenme porque yo por mí seguiría y de todas maneras después les voy a dejar mi correo electrónico por si hay dudas o como para continuar igual y Solina nos agrupó por Whatsapp así que ahí tienen otro otro espacio por donde podemos seguir intercambiando ¿sí? pero es excepcional en occidente que la justicia esté representada en cuerpos masculinos ¿eh? bueno se trataría de dos colosos esto yo lo digamos el caso de la justicia y la libertad de Capurro y de la Cárcoba ¿sí? lo indagué con una especialista en este tema y ella me confirmó bueno por las dimensiones porque vienen de a pares y demás después en otro momento podemos seguir indagando y profundizando en esta cuestión ¿qué otras imágenes? ¿con qué otras imágenes nos cruzamos en nuestra facultad ¿sí? acá tenemos dos esculturas que vienen de la antigua sede ¿sí? ustedes saben que nuestra facultad tuvo varias sedes una en la calle Moreno otra luego se trasladó a la actual facultad de ingeniería que queda en la acera Cipueredón y de ahí vinieron estas dos estatuas hicieron todo ese recorrido ¿no es cierto? como ustedes pueden ver y llegaron a nuestra facultad donde están actualmente ¿cuál es la importancia? ¿por qué mostrar estas imágenes? porque las imágenes son parte del paisaje en la facultad entonces naturalizamos estas imágenes ¿no? yo las tomé con estas fotografías las tomé yo misma con un celular de mediana calidad que es el que tendría cualquier estudiante que viene a la facultad cuando se saca una selfie ¿no? estamos hablando de Occidente estamos hablando del siglo XXI y estamos hablando de la sociedad de las pantallas lo que vemos impacta tiene una fuerza brutal la influencia estética entra sobre todo por el sentido de la vista porque el sentido de la vista de vino privilegiado y esto está relacionado con el patriarcado porque marca distancia social entonces las imágenes no son banales estas imágenes que están aquí tienen un impacto también a nivel pedagógico acá es donde los estudiantes se socializan y como decíamos de estos estudiantes luego sale la clase política salen aquellos que van a tomar las decisiones a nivel político y esto tiene mucho que ver luego ¿sí? con todo ese ámbito donde precisamente se toman las decisiones como ustedes pueden ver yo estoy tomando a las prácticas como parte del mundo del derecho es decir en un sentido socio jurídico las prácticas también forman parte del mundo del derecho así como lo hacen las leyes las sentencias la doctrina etcétera etcétera ¿sí? acá ustedes pueden ver un alumno que está sentado probablemente consultando su celular la tienen ahí en la imagen de la izquierda ¿no es cierto? para el cual uno no tiene en cuenta esta imagen como algo que nos asombra es algo que naturalizamos permanentemente en la era de el homo videns ¿no? como dice por ahí Sartori otras imágenes ¿no es cierto? de otros juristas otros ilustres profesores de nuestra facultad de derecho ¿no es cierto? los cuales son homenajeados ahí tienen ustedes una alumna junto al busto de Amancio Alcorta la tienen allí es decir esto de que las personas naturalizamos no solo los alumnos los profesores empleados de la facultad empleadas etcétera ahí tienen el busto de Juan Bautista Alberti en el Instituto Gioja ¿no es cierto? Salvat esto atraviesa estilos ¿no es cierto? atraviesa épocas más imágenes de la facultad lo tenemos a Vélez Arfiel José María Moreno ¿no? otro Vélez Arfiel acá este Vélez está acá frente a Bedelia que es donde vamos todos a firmar la asistencia bueno la gran pregunta es donde están las mujeres porque yo no sé si ustedes saben que la carrera de derecho hoy ha sido feminizada esto es un fenómeno que ya han estudiado otras sociólogas Anne Boyol ya hablaba hace mucho tiempo del fenómeno de la ella habla de la under masculinization es decir la desmasculinización de la carrera jurídica es decir estamos hablando de una carrera donde el 60% de las estudiantes son mujeres ¿no? entonces ¿dónde están las mujeres? ¿cómo puede ser que no haya mujeres representadas en la facultad? y no las hay salvo la pintura que no la tengo acá lamentablemente la fotografía el retrato de Mónica Pinto en la galería de las fotografías de los decanos ex decanos de la facultad y ex decana la única y un retrato de Margarita Arugas en el Instituto Gioja pero en lo que hace a las esculturas no encontramos mujeres en la facultad entonces bueno ¿qué vamos a hacer? vamos a ir a los alrededores ¿cómo aparecen los femeninos en estos alrededores que también tienen una influencia estética porque cada vez que salimos o entramos de las facultades de Derecho pasamos por lugares como este ¿no? la floralis genérica por ejemplo que obviamente es una imagen muy asociada al aspecto femenino bueno hay muchísimo para decir de la floralis no lo voy a decir ahora pero a los que les interese les cuento que tenemos un libro ya vamos por el segundo libro que actualmente está en prensa pero el primer libro del equipo nuestro de investigación tenemos dos capítulos dedicados a la floralis genérica y a los que les interesa la pueden bajar de la página web de nuestra facultad y ahí van a ver los capítulos que dedicamos a la floralis genérica y el contraste con el obelisco de Buenos Aires esto también tiene impacto estético tiene impacto pedagógico tiene impacto político sin lugar a dudas acá tenemos a la mujer del éxodo que está situada justo enfrente ahí pueden ver no sé si llegan a ver ese edificio que ven detrás es el Museo Nacional de Bellas Artes y esta es una de las representaciones más comunes de las mujeres en artística de las mujeres es decir las mujeres que se asocian a sus roles tradicionales rol materno en este caso este es uno de los roles más representados a nivel de la estatuaria pública ¿no es cierto? normalmente sin nombre las mujeres en el espacio público somos madres no somos fulana mengana o sultana ¿no es cierto? y normalmente estamos al ras del piso es decir transmite una sensación de cercanía cuando uno se acerca a ver a las mujeres esta ética del cuidado como decía hace un ratito Cristina que fue estudiada ya por Carol Gilligan hace bastante tiempo y que permanentemente está asociada a lo femenino Andrea perdón pero queda casi nada de tiempo voy terminando el otro el otro rol es el rol de bueno de la mujer seductora ¿no es cierto? esto aparece claramente en las pinturas al óleo ¿no? que revelan obviamente miradas masculinas por supuesto esta mujer desnuda que está en posición de seducción a un supuesto espectador masculino ¿no? es decir la mujer madre o la mujer prostituta estos son los dos roles con que suelen aparecer las mujeres en el emplazamiento público estas obras también están situadas enfrente de la facultad atravesando unos pocos metros y si me voy un poquito más lejos acá el contraste es fantástico ¿no? es decir por un lado Rubén Darío la racionalidad ¿no es cierto? en posición sedente está sentado con el libro el escritor la racionalidad y Eva Perón esta cuestión del cuidado y demás estas dos esculturas que están tan cercanas a la facultad de Derecho bueno no voy a no voy a seguir simplemente les dejo acá mi correo electrónico en nombre de todo el proyecto UBASIT y quiero aprovechar para recordar a la queridísima Zulma García Cuerba que con tanta generosidad yo creo que no se puede hablar de arte de la facultad sin mencionar a Zulma y quería traerla a Zulma porque es una especie de hada madrina de nuestro proyecto y acá la tienen a Michelle que es esta integrante del proyecto que además de abogada es fotógrafa y que tomó esa hermosa fotografía que ustedes vieron hace un ratito así que bueno por mi parte agradecerles y nada más muchas gracias muchas gracias Andrea ahora creo que Saúl va a presentar a nuestro próximo expositor que es Jorge Rogero así que si quieres Saúl si Lorena gracias buenas tardes a todos para continuar con la jornada voy a presentar a Jorge Rogero que es abogado y licenciado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y doctor en filosofía tanto por la Universidad de Buenos Aires como por la Universidad de París realizando los estudios postdoctorales en esta casa y es investigador del CONICET y profesor tanto de la Universidad de Buenos Aires como de la Universidad de El Salvador actualmente es el director del seminario permanente de investigación en derecho y literatura con sede en este instituto en el Instituto Rioja de la Facultad de Derecho y ha publicado numerosos libros capítulos de libros artículos y traducciones en sus áreas de especialidad siendo autor del libro El Reverso del Derecho Desmontajes del Discurso Jurídico y compilador del volumen colectivo Derecho y Literatura Textos y Contextos de la editorial Eudeva en el año 2015 Jorge nos va a hablar hoy de lo invisto y lo extraño arte, literatura y derecho desde una nueva perspectiva fenomenológica así que Jorge tuya es la palabra Bueno muchísimas gracias Saúl gracias Lorena gracias a Isolina por la invitación la verdad que celebro la inauguración de este espacio de este seminario y espero que podamos trabajar en conjunto con el seminario de Derecho y Literatura Bueno yo voy a el título es bastante ampuloso pero voy a ser breve este voy a intentar introducir una una reflexión sobre la literatura y sobre el arte desde una perspectiva fenomenológica que entiendo que puede ser útil para el campo del derecho para eso voy a combinar las reflexiones en el ámbito de la teoría literaria de Viktor Shklovsky quizás el representante más conocido del primer formalismo ruso y las reflexiones sobre el arte del fenomenólogo francés Jean-Luc Marion bueno Shklovsky lo que propone es distinguir entre la lógica de la vida cotidiana y la lógica que rige en el ámbito de la literatura y del arte en la lógica de la vida cotidiana opera dice Shklovsky la automatización si se prefiere la objetivación la vida cotidiana no se detiene en cada fenómeno sino que automatiza la percepción mientras que en el ámbito de la literatura el procedimiento principal es otro el fin pareciera ser lograr que la percepción se detenga que lo que era familiar se vuelva extraño ese es el Shklovsky utiliza un término en ruso que puede traducirse como extrañamiento como volver extraño algo para sacarlo de su automatismo para singularizarlo para que aparezca de otro modo entonces mientras en la vida cotidiana tenemos este lenguaje prosaico que tiene siempre por finalidad una finalidad práctica una finalidad útil en el ámbito de la literatura encontramos dice Shklovsky el lenguaje poético que se vale de la imagen poética y que lo que busca precisamente es crear una impresión lo más fuerte posible dice Shklovsky aumentar el impacto esta preocupación ya la encontramos en su primer ensayo el primer ensayo de Shklovsky se titula La resurrección del mundo les voy a citar un pasaje hoy en día el arte antiguo ya ha muerto el arte nuevo todavía no ha nacido y las cosas han muerto hemos perdido la conciencia del mundo nos parecemos a un violinista que ha dejado de sentir el arco y las cuerdas hemos dejado de ser artistas en la vida cotidiana no amamos nuestras casas nuestra ropa nos separamos fácilmente de la vida porque no sentimos la vida solo la creación de nuevas formas de arte puede devolver al hombre la experiencia del mundo puede resucitar las cosas bueno entonces acá aparece una función fundamental que le está otorgando aquí Shklovsky al arte una función existencial que por supuesto excede el mero efecto estético el arte ya parece estar cumpliendo una función fundamental respecto al despertar nuestra percepción de la existencia en otro texto Shklovsky va a decir y así lo que llamamos arte existe para devolver la sensación de vida para hacernos sentir cosas para hacer que la piedra sea pétrea o sea piedrosa para devolverle su carácter de piedra el objetivo del arte es crear la sensación de ver y no simplemente reconocer cosas yo propongo trazar un paralelo con otra idea con una idea de Jean-Luc Marion en el ámbito de la fenomenología que es la categoría de lo invisto Marion propone que existe algo que pertenece a la invisibilidad pero que demanda volverse visible entre lo invisible y lo visible está esto invisto algo que está invisibilizado pero nos pide que lo volvamos visible y el encargado de hacer visible lo invisto ese actor social capaz de volver visible lo invisto es el artista en el cruce de lo visible él dice que el artista es el guardián de los límites del aparecer es quien filtra el acceso del invisto a lo visible la función del arte parece ser mostrar aquello que sin la intervención del arte permanecería invisto esta idea por ejemplo la podemos encontrar en Paul Klee cuando dice die Kunst die Kunst gibt nicht das sichbare vida sondern macht sichbar el arte no reproduce lo visible sino que vuelve visible que hace que lo invisto se vuelva visible no utiliza el término invisto pero está la idea ahora lo que a mí me resulta interesante es ver cómo en esta idea de volver algo visible por supuesto que principalmente si estamos en el ámbito del arte ese volver visible lo invisto busca generar un efecto estético un efecto artístico un efecto literario en el mundo de la literatura pero también tiene un talante ético político e incluso jurídico esta operación de hacer visible lo invisto y para eso propongo que nos detengamos en tres ejemplos breves así no me excedo con el tiempo de artistas contemporáneos en primer lugar Francis Alice el artista belga radicado en México supongo que los conocen pero por si hubiese alguien que no los conoce voy a poner los nombres acá en el chat no voy a poder poner la diéresis de Alice pero lleva una diéresis en la iriga bueno por ejemplo una obra del 2011 Reeling and Reeling en donde él intenta de algún modo vemos esta operación de volver visible un invisto que tiene que ver con la realidad que ya se ha vuelto irreal de la vida cotidiana en Afganistán es una filmación de unos 20 minutos en donde se ve a dos niños afganos jugando con un carretel de cinta fílmica que lo van desenrollando y enrollando por las calles de Kabul cuesta arriba cuesta abajo y que nos permite ver un poco esto esa realidad irreal de Kabul que ha sido ya digamos ficcionalizada por los medios occidentales en ese sentido vemos dos cosas vemos como el arte vuelve visible un invisto y lo hace dándole ser totalmente político sin abandonar digamos la mediación estética o poética porque si ven estas imágenes no tenemos tiempo de proyectarlas aquí había pensado en mostrar un poco pero no tenemos el tiempo pero lo que logra Alice es que digamos el contenido político no disuelva el contenido artístico estético o la mediación poética diría yo en este caso el segundo ejemplo es un poco más directo pero nos permite seguir reflexionando sobre esa articulación entre arte y política es el de el que propongo como segundo ejemplo es Meireles inserciones en circuitos ideológicos es una obra bastante conocida del acá del 70 en la que lo que se propone Meireles es intervenir unas botellas de Coca-Cola seguramente conocen la obra a la que refiero con distintas estampas insignias que le pone a las botellas y que las hace circular no eran todavía cuando la botella de vidrio se devolvía entonces volvía a la fábrica y circulaba con las intervenciones de Meireles e incluso él mostraba cómo podían hacer esto cada uno podía poner sus inscripciones en las botellas en su casa Jorge perdón pero me tocó hacer el papel de ah sí el papel de Mala lo iba a hacer yo pero lo hace Saúl me pasé el tiempo si puedes Jorge por favor bueno lo podemos dejar acá es interesante cómo Meireles insiste sobre distinguir entre lo que puede ser un panfleto político una obra o un arte político pero bueno lo podemos dejar si se abre para el debate si no podemos dejarlo acá el tercer ejemplo era de Minerva Cuevas que quizás la conozcan artista mexicana que tiene ese proyecto bueno ya creo que está terminando el de Mejor Vida Corp en el que bueno ella lo que hace es ofrecer servicios productos que intervienen digamos en la lógica del mercado y de la empresa bueno lo dejamos acá cualquier cosa si no podemos debatir muchas gracias Jorge bueno contamos con muy poquito tiempo pero la verdad es que nos quedamos con ganas así que seguramente armaremos más encuentros y podremos intercambiar más ideas ahora viene el tercer panel que lo va a presentar Irene no perdón ahora venimos vienen las preguntas me mareé si tienen preguntas para Andrea o para Jorge acá en el chat no estoy viendo pero permiso Lorena voy a compartir un comentario de un asistente por YouTube que recomienda en esta línea de la que estaban exponiendo entiendo que Jorge la tesis doctoral libro proximidad y distancia arte y vida cotidiana en la escena argentina de los 2000 de Fede Baeza que es la actual directora del Palais de Glass no sé si quieren comentar algo respecto de este libro si lo conocen y de paso comento que me ha parecido muy linda la conexión sin que se haya puesto de acuerdo seguro entre Andrea y Jorge porque de alguna manera Andrea puso en evidencia lo que lo que está invisible fue como una artista además de una jurista hizo el papel de artista que Jorge recién señalaba con el impacto ético político y jurídico que queremos darle así que bueno eso quería señalar pero volvamos a este aporte no sé si quieren decir algo yo no no conozco este libro así que no 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 puedo hablar no sé Jorge si vos lo lo conoces yo no sé si esta idea de lo cercano y lo lejano no pero sí es cierto que allí hay por esto que hablaba Cristina justamente en relación con esta digamos esta constitución de lo femenino y lo masculino en las personas sociales es decir como tiene que ver como lo femenino lo vamos incorporando a través de esta idea de la conexión o de la proximidad con los demás mientras que lo masculino al revés esta idea de la autonomía y de la separación y bueno y eso obviamente es distancia social también es decir yo no tuve tiempo digamos y tampoco era el tema de hoy si yo les hubiera mostrado las imágenes de los varones en la estatuaria pública están arriba del caballo siempre muy arriba o sea en esta distancia o sea la distancia social la distancia física es distancia social también y esta idea de la dominación en la sociedad en las sociedades actuales por supuesto es muy fuerte pero bueno no puedo hablar en todo caso de este libro pero por supuesto que ya me lo copié porque pienso buscarlo y eventualmente leerlo me interesa muchísimo así que mil gracias por el aporte gracias bueno yo digo algo similar yo no lo conozco pero agradezco la referencia que parece muy oportuna muy pertinente gracias continúen chicos Irene ¿quieres pasar al tercer panel? perfecto se me oye bien ¿verdad? sí bueno yo comparto mesa o compartiría coordinación en este caso con mi querido amigo y colega Bernardo pero por temas relacionados precisamente con el arte con las artes escénicas no ha podido estar con nosotros también por temas académicos entonces bueno la coordinación de esta tarde la llevaré yo y yo creo que sin más dilación para que tengan un poquito más de tiempo los expositores voy a pasar a presentar al primero de ellos y les parece seguimos el mismo orden que está en el afiche comenzamos con el doctor Jesús García Cívico y continuará Jorge Eduardo Douglas Price y en último lugar pues abrimos el turno de cualquier pregunta sugerencia o reflexión que pueda surgir en torno a las exposiciones pues bien Jesús García Cívico es filósofo es doctor en derecho y máster en literatura comparada y crítica cultural en la actualidad además es profesor titular de filosofía del derecho en la universidad Jaume I donde además coordina el proyecto docente investigador la norma y la imagen sobre las relaciones entre el arte y la normatividad social entre sus publicaciones en el campo del cine y del derecho destacan vaina en la calle 42 mérito y decepción o la coordinación del volumen colectivo iconografía y cultura legal igualmente secretario de la asociación española de la prensa cinematográfica y ha sido miembro del jurado de la federación internacional de la prensa cinematográfica internacional en el festival de cine de San Sebastián hoy en la tarde de hoy nos viene a hablar de The Double Indemnity de Billy Wilder de 1944 de Billy Wilder este efectivamente es el tema de investigación que llevamos años manteniendo en la Universidad de Chávez I dentro de una perspectiva cultural del derecho y de esos proyectos docentes investigadores que tienen que ver con la norma y la imagen he estado siguiendo con mucho interés y seguiré después por supuesto la presentación de mi colega Eduardo Douglas que tengo el honor de compartir este segmento de la exposición lo he hecho con un lápiz en la mano tomando nota de todo lo que se ha dicho he mantenido el título original de The Double Indemnity y del título italiano de la película que en español se tradujo como investigación sobre un ciudadano libre todo a sospechar reconozco las dificultades que la traducción en Argentina o en España no es siempre coincidente ni dicho de paso acertada para que no hubiera dudas sobre los referentes voy a invitarme a una exposición que no puede hablar en profundidad de estas dos películas como ilustrativas de una teoría del derecho en clave sociológica que es la que mantenemos o con una cierta inclinación sociológica que es la que mantenemos en mi universidad sino una especie de repaso de las expresiones cinematográficas clave para una introducción de la teoría del derecho en esa clave cultural y sociológica he preparado una pequeña presentación que quiero compartir en la pantalla creo que la podemos ver a todos ahora ¿se ve bien? muy bien son tres los epígrafes introductorios de esa teoría del derecho de inspiración sociológica que quiero brevemente hablar aquí introducir el derecho a partir de de su autonomía respecto a otros sistemas o mejor subsistemas por decirlo en la terminología de Niklas Luhmann como puede ser el subsistema político el moral el religioso el estético presentar el derecho a partir de sus funciones y su relación con otros órdenes normativos mi primera idea es que a menudo se presenta el derecho diciendo este lugar común de que el derecho garantiza el orden social ese tópico sin dejar de ser cierto oculta en su simplicidad dos cosas no dice nada acerca de qué tipo de orden social queda garantizado por el derecho ni tampoco qué tipo de derecho se requiere para cada forma de organización social sobre si esto último escribieron hay una obra de referencia la de Kari Ewelling a partir del estudio de la cultura Cheyenne que es una cultura normativa completa para para los Cheyenne sin embargo sería insatiscible factoria para regular Wall Street en relación con el orden social que queda garantizado la inocuidad la necesidad de superar esa afirmación desde una perspectiva cultural y sociológica es la de que tenemos múltiples ejemplos y algunas de mis colegas han hablado aquí justamente de ese orden que garantiza el derecho pero que distingue entre el hombre y la mujer una cuestión de género pero también el derecho garantizado a un orden en Sudáfrica en una playa para blancos en una playa para negros no solo en el parque sudafricano sino en en la actualidad muchos regímenes amparados por el derecho el derecho garantiza un orden sin que de ese orden podamos decir que sea un orden justo por recurrir por recurrir a un título poco conocido fue una primera película sudafricana que consiguió salir dirigida por un director sudafricano por Oliver Schmitz de su país y por el que pudimos conocer a partir de algunas figuras del del ámpara de underground en soweto cuál era y cómo se mantenía ese orden jurídico como chocaba con otros órdenes normativos dejo ahí el título apuntado Mapuntzala en una película anti apartheid yo creo que mucho más interesante que algunas de las visiones que desde fuera se han hecho de ella pero quería llamar la atención sobre otro error muy extendido de las presentaciones de la teoría del derecho y también del uso de este campo tan interesante que dentro del arte y el derecho llamamos cine y derecho mi idea es que por recurrir al título de otra película clásica la carretera asfaltada en dos direcciones de Montilla del Mar el cine y el derecho también es una carretera asfaltada en dos direcciones es decir el derecho puede verse beneficiado por expresiones cinematográficas como expresiones culturales pero también perjudicado esta improbable familia selvática contradice las tesis de George Smith por ejemplo acerca de que es la autoconciencia individual un proceso que necesita de la participación de un individuo de un ser humano en redes sociales reguladas normativamente es decir jamás jamás a no ser que participáramos de esa legitimidad aquí no solo patriarcal sino enocéntrica blanca etcétera un individuo occidental podría convertirse nada más y nada menos que en rey de la selva y menos que se tuviera una familia tan reconocible pero tan improbable son mucho más interesantes las aproximaciones cinematográficas de mayor calado por ejemplo la que hizo François Truffaut a partir de el libro del pedagogo Giannittar sobre las aventuras desventuras de los pedagogos y de los filósofos que quisiendo queriendo probar las tesis de Rousseau acerca de la naturaleza moral del hombre tropezaron con un niño selvático Víctor de Abidón que fue prácticamente imposible reintroducir en la sociedad más allá del contacto que pudo tener con su asistenta lo que nos enseñaba la psicología social de George Smith es que cada uno se sabe a sí mismo por la interacción con otros yoes por una interacción que está siempre regulada por normas lo que me llamó la perspectiva del otro generalizado introducir la teoría del derecho con esta idea de que el hombre no es ni bueno ni malo por naturaleza sino que posiblemente sea el ejemplo de esa antropología negativa un hombre que nace sin un código un animal que nace sin un código de conducta por ahí la importancia de la socialización y de las normas otro ejemplo que utilizamos en la presentación de la teoría del derecho con estos referentes cinematográficos es Jede Fusir un que se tradujo como el enigma de Kaspar Hauser este enigma de Kaspar Hauser refiere a la historia real de un niño encontrado el 26 de mayo de 1828 la cuenta muy bien Ansel von Feuerbach que fue el padre de Ludwig Feuerbach Ansel von Feuerbach además era un gran penalista a él se le debe ser brocardo latino de un incrime nula pena sin el egue lo que hace Ansel von Feuerbach en un título muy bonito que publicó la editorial Repitas de Calabaza es presentar la falta de socialización de este joven que permaneció encerrado con un caballito de madera Bruno S en la fotografía sin contacto con los seres humanos como un crimen contra la humanidad en todo caso ambos títulos nos permiten introducir el derecho con un sistema normativo que tiene que ver con la socialización a partir de la naturaleza intrínsecamente normativa bueno otra idea de esa presentación de la teoría del derecho en esa clave sociológica que aprovecha elementos o referentes culturales quizá más para colegas como los que estamos reunidos que para los jóvenes al menos en mi universidad tengo entendido y tuve la suerte de conocer la UBA la Universidad de Buenos Aires hace unos años que hay el nivel de lectura y de cultura cinematográfica es mejor pero yo no soy tan ingenuo para pensar que mis estudiantes conocen estos referentes pero una idea interesante para comprender la relación entre el derecho y la moral y los valores morales y los valores jurídicos es que estos al menos en nuestra posición no existen en el cielo de las ideas no existen en abstracto sino que los llevan incorporados personas en su forma de actuar diaria o en algunas actuaciones de su día a día un gran ejemplo es el film de Sidney Lammet 12 Angry Man tradujo como 12 hombres sin piedad otro título poco acertado en mi juicio porque al menos uno de los hombres sí que tiene piedad el jurado número 8 interpretado por Henry Fonda esa idea de que la moral es siempre una suerte de obligación que se tiene frente a los demás asumiendo el coste que esto produce en la película el jurado número 8 tiene que convencer nada más y nada menos que a 11 miembros del jurado acerca del significado de la presunción de inocencia la moral individual tal como la presentamos en relación con el derecho además de tener un coste se puede presentar como hizo el cine negro norteamericano ya saben que esta idea de cine negro de cine noir surge en la crítica francesa posterior ni Howard Fox ni John Huston ni Billy Wilder del que luego voy a hablar de seguir voy a decir algo eran conscientes de estar inaugurando un género pero sí que quedó para la posteridad esa idea de que un sujeto en este caso el personaje de Philip Marlowe de las novelas de Chandler ganaba 400 dólares vivía de noche era una especie de prueba de las fallas del sistema de asignación de bienes y de riqueza asignado a la meritocracia norteamericana lo que hacía el sueño lo que hacía el cine negro era mostrar una suerte de reverso oscuro o pesadillesco del sueño americano donde las grandes fortunas empezaban como dijo Oscar Wilde al menos con una falta de delicadeza la posibilidad de que estos valores y disvalores no existan en abstracto sino que los lleven incorporados seres humanos personas hombres y mujeres en actuaciones concretas remite a esa sociología dramática o de la dramaturgia que es mi querida al menos por mí como clave explicativa de muchos problemas que tienen que ver con la normatividad social que es la de Erwin Goffman sobre como que somos actores en distintos escenarios y desde luego lo que un actor no quiere es ser ni feo ni vulgar y el cine tuvo a partir de antes de 1959 pero sobre todo a partir de una película clave No Way Out de Joseph Mankiewicz la posibilidad de mostrar el racista como una persona sudorosa patológica y la víctima como en este caso el interpretado por Sidney Poitier como una persona elegante eso desde luego tiene un grave peligro porque transformar la visión del negro de como un ser bestial hipersexual etcétera una persona hipereducada no acaba de resolver la cuestión lo ideal sería que tanto ciudadanos negros como ciudadanos blancos podrían interpretar cualquier papel como dijo James Baldwin en I'm not you a negro el problema no es que los negros tengan que ser un tipo o de otro de una forma o de otra integrarse de una manera o de otra sino ese problema fundacional norteamericano que es el problema del racismo un problema tan grave como el sistema de castas hindú que todavía nos llega hasta la actualidad llego ya a los dos títulos que quería decir un poquito más a partir de los años 70 en Italia a finales de los 60 se produjo un fenómeno que se llamó la estrategia de la tensión que creo que es ilustrativa del tercer punto de una introducción a la teoría del derecho es decir si la teoría del derecho que me gustaría defender o que solimos defender es una por la cual el derecho coexiste con otros órdenes normativos la moral la ética de otra forma distinta a la política desde la instrucción hasta la resolución de un caso debe hacerse únicamente por criterios jurídicos el cine italiano de los años 70 a partir de películas muy ágiles además con un humor muy acre muy agrio mostró esa tensión que se estaba produciendo en Italia de contaminación del sistema jurídico por el sistema político incluye esta película recomiendo Calaveri Excelenti de Francesco Rossi una visión del juez que es el prototipo de lo que el teórico a François Ost llamaba el juez jupiterino sabrá que este teórico dijo que había como tres formas tres prototipos de jueces y eso se puede ver muy bien a través del cine un juez dialogante remite a la idea de Hermes un juez esforzado remite esa imagen del juez Hércules del que hablaba Donald Dworkin como un juez empeñado en buscar a la búsqueda de una respuesta de la respuesta correcta o un juez y aquí aparece este personaje de Malcolm Sidon que él mismo hace la ley cada vez que abre la boca diga lo que diga es el magistrado Richés de la película Calaveri Excelenti que llega a decir algo así como que la ley es la norma o lo justo es lo que dice un juez esta posibilidad de que el cine sirva más allá del uso tradicional que era ilustrativo de algunas ramas del derecho derecho penal derecho mercantil les invito que prueben a introducir este sintagma de cualquiera de las ramas del derecho derecho penal derecho mercantil derecho procesal derecho civil y cine y aparecerán muchos textos muchas investigaciones no tanto así para la teoría del derecho o para la filosofía jurídica recientemente me ha llamado la atención los tres ensayos publicados por un crítico británico Mark Fisher que traza una suerte de jauntología por decirlo con los términos de Jacques Derrida o los espectros de Marx de todo lo que ha desaparecido en términos por ejemplo de conciencia de clase o de solidaridad de clases sociales y me ha interesado porque podíamos incluir entre los nuevos fantasmas jurídicos y de la teoría del derecho la desaparición por ejemplo del uso alternativo del derecho no conozco bien la situación en Italia pero en España existe cierta percepción social creo que podría compartirlo con Cristina y con Javier que conozco más esta idea de que la percepción de la función judicial hoy en día cae más del lado conservador cuando no en algunos momentos del lado más reaccionario estoy pensando en la visión de los menores no acompañados recientemente por el tribunal supremo como un problema social si Dickens levantar a la cabeza bueno y ya estoy acabando porque los dos referentes son los que creo he utilizado en el título creo que expresan también cuestiones de la teoría del derecho uno es el clásico perdición o double indemnity de Billy Wilder aquí aparece en Fred McMurray y aparece Stanway comprando en el supermercado yo creo que lo que Billy Wilder quiso hacer con esta película era demostrar la debilidad de la conciencia moral del ciudadano medio esta historia de dos amantes que un vendedor de seguros y Barbara Stanwyck traman para matar al marido de ella y cobrar la doble indemnización estaba basada en un caso real justamente la primera mujer que fue condenada a la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing esta fotografía claro se hizo con aquí se ve un poquito mejor con una cámara incrustada en el pie de Tom Howard que estaba cubriendo para el para el Daily News la ejecución y consiguió también burlar la vigilancia de la cárcel y de eso mostrar una imagen que era contraria por ejemplo al código Heiss en Norteamérica el código Heiss prohibía mostrar ejecuciones hay imágenes de que Billy Wilder desechó del final de esta película pero si se dan cuenta la Bárbara Stanwy que lleva una película horrible en algún momento dijeron de ella un poco de mofa que se parecía a George Washington y no es una mujer tan aunque es una mujer bellísima pero no es una mujer tan atractiva como la que interpreta Lara Turner en la otra película que también es una adaptación de James McCain el cartero siempre llama dos veces en el cartero siempre llama dos veces la pareja de John Garfield y de Lana Turner desprende sexualidad desprende una tensión que Wilder no quiso porque su intención primordial era decir que cualquier persona podía cometer cualquier crimen incluso ese ciudadano medio la voz en off que narra la película a partir de un flashback la de Fred McMurray es engañosa en realidad él dice que ella le ha llevado al asesinato pero le ha bastado muy poquito para esa explicación de la obediencia al derecho como una interiorización de las normas morales incluida la del tabú de no asesinar es más bien una cuestión de búsqueda de la impunidad o sea garantía de la impunidad y una recompensa adecuada si se dan esas condiciones una recompensa económica adecuada y una cierta impunidad la que quiere representar una instancia de esta película que puede lograr cualquier persona es capaz de cometer un crimen la otra película en el campo de cine y derecho que me parece fundamental para una presentación de una teoría del derecho en esta clave sociológica es el film de Helio Petri de 1970 cuenta también en ese trasfondo italiano de la creación de una tensión las vicisitudes de un comisario de policía de la brigada político-social que comete un crimen contra su amante Florinda Volkan en cuanto ella hace una broma acerca de su virilidad y este personaje encajaría muy bien él y algunos de los seguidores de la película en lo que Adorno llamaba ese fascismo potencial personas que si existiera el fascismo se adherían a él incondicionalmente la película lo que cuenta es como este personaje este policía después del crimen llena su investigación llena la investigación criminal de una serie inequívoca de pistas que le acusan a él pero justamente se vanagloria de su inimputabilidad es decir de que el derecho tal como está siendo enfocado aplicado comprendido y entendido por esas fuerzas reaccionarias de la historia de los años 70 una parte de la democracia cristiana y una parte de ese fascismo potencial preferían en todo caso dirigir la instrucción hacia líderes anarquistas hacia homosexuales y no jamás investigar a una persona que como decía Helio Petri quedaba por encima libre siempre de toda sospecha en definitiva la conclusión es que el cine y derecho a menudo se ha observado como o se ha comprendido se ha utilizado como una posibilidad de trazar monografías y hablar en profundidad de temas jurídicos a partir de un referente cinematográfico más o menos conocido y yo la intención y la idea que la comprensión de ese campo de cine y derecho es que es posible añadirlas a modo de ilustraciones que dan cuenta de conceptos muy abstractos como los que hemos querido hablar aquí la naturaleza intrínsecamente normativa del derecho el significado de la autonomía del subsistema jurídico la idea del orden social la colisión entre subsistemas sociales y en este campo es en el que queremos seguir trabajando y espero que no me haya expresado demasiado rápido y tampoco que me haya accedido del tiempo pero esto era todo lo que hoy les quería proponer gracias bueno muchas gracias doctor cívico sin más dilación paso a presentar al siguiente de nuestros ponentes que además ya cierra digamos todo el cartel de panelistas de la tarde de hoy y nosotros que Jorge Eduardo Douglas Price es doctor en derecho por la Universidad de Leche máster en teorías críticas del derecho y la democracia es profesor titular de teoría general del derecho 1 y 2 y es director del proyecto digesto federal de derechos humanos de la facultad de derecho y ciencias sociales de la universidad de Comahue también es expresidente de la asociación argentina de filosofía del derecho y es autor de la decisión judicial al tiempo que ha publicado múltiples artículos sobre derecho y literatura en argentina y brasil algunos de los cuales han sido recogidos en el libro la letra y la ley en el que también se conectan trabajos de Alicia Ruiz y Carlos Cárcoba en la tarde de hoy nos va a hablar sobre la PANE la piuvela serata de la mia vita acerca de la voluntaria suspensión de la incredulidad en el proceso sin más dilación tiene el turno de la palabra estimado Jorge gracias Irene buenas tardes a todas y todos es un placer estar en este encuentro agradezco en primer lugar a Isolina por la idea por la invitación y también a todos y todas por dejarme formar parte de este grupo querría agregar a la presentación que hizo Irene que como Lorena también pretendo subirme a las tablas de vez en cuando y colaboro con un grupo de teatro de General Roca que este viernes si pudieran venir estrenamos Fahrenheit 451 por adaptación de nuestro director bien es un orgullo compartir este lugar y sobre todo con Jesús que la verdad ha hecho una exposición maravillosa y en un tiempo tan estrecho que es doblemente plausible dada la brevedad del tiempo justamente trataré de exponer en trazos muy gruesos la trama de la obra elegida La Piovela Cerata de la Mía Vita de Héctor Escola director de Inolvidables Films como ustedes recordarán como nos habíamos armado tanto La Familia o Feos, Sucios y Malos que justamente son de esta década maravillosa que Jesús recordaba recién de los 70 del cine italiano que a todos bueno por lo menos los que tenemos alguna edad ya a cuestas nos impactó y nos marcó tanto debo advertir primero que en rigor no se trata de una obra como jamás una obra es una obra sino que se trata de al menos tres o cuatro según las distintas artes performativas que la han visitado la obra no son dos obras tampoco como el título sugiere porque la película está basada en el texto de La Pan de Cédric Duranat el célebre dramaturgo escritor suizo es un texto sumamente ácido en el que voy a justamente como si nos hubiéramos puesto de acuerdo pero vamos a decirle la verdad al público no ha sido así voy a utilizar creo un concepto que me proporciona Jorge y una idea de Jesús el de Jorge que está de alguna manera presente en mi en mi subtítulo también es del de lo invisto y el de Jesús es el modo en que el relato del del cine la estética del cine puede revelar los mecanismos del sistema del derecho es fundamentalmente esto si dispusiéramos de tiempo podríamos ver los juegos en forma comparada de la versión literaria de alguna de las versiones de las muchísimas versiones teatrales de La Pan y de la cinematográfica esta a la que remito de Escola cada una de las cuales posee su propia gramática su propio lenguaje su propia estética obviamente que no son sino partes de la comunicación veríamos algo que los juristas conocen muy bien como a partir de un mismo texto se pueden narrar distintas secuencias que pueden o no alterar el sentido que narran otra dimensión una historia que dice recuerdo Humberto Eco casi lo mismo así aunque no podamos detenernos en ellos marcaré una obviedad ni la sintaxis de un film ni la de una obra de teatro para televisión ni de una obra de teatro para radio ni la de una obra de teatro para teatro todo esto ocurrió con la obra de Durenma son las de un relato ni viceversa y sería bueno retener este concepto para luego transportarlo al campo del derecho y tratar de comprender lo que acontece con la gramática judicial la puesta la mise en scene judicial el dispositivo judicial en el sentido de Foucault o de Adam en efecto todo parte de ese relato extenso de Durenma de 1956 que él mismo adaptó para teatro radiofónico al año siguiente y más tarde en 1972 lo adaptaron escribiendo el guión Escola y Sergio Amidei para el film del que hablo los personajes centrales en el film son siete un viajante de comercio tres jubilados de la justicia un magistrado un fiscal y un defensor un secretario un verdugo estatal y una camarera excepto en un hecho sumamente trascendente la versión fílmica respeta la trama y el sentido del relato de Durenma esto es la construcción de una deliberada tensión entre la ficción de la realidad y la realidad de la ficción que es el eje principal de esta brevísima exposición y sobre el que procuro hacer hitapé así como un implícito tratamiento del problema de la culpa y la incidencia del azar en la vida que no podré tratar aquí hoy todo comienza con la vería de una pan de una lujosa maserati en un camino de Suiza por la que Alfredo Rossi su conductor un viajante que comercia telas se ve obligado por lo que se ve obligado a alojarse en un castillo en él es atendido por su dueño un conde quien le invita a pasar la noche el secretario es quien le explica a Rossi que a instancias del fiscal han decidido retomar sus viejas profesiones rehaciendo los procesos históricos como el de Sócrates el de Jesús el de Juana de Arco el de Dreyfus el de Galeazzo Chano el 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 yerno de Mussolini o el del Mariscal Petén y que no en todas las ocasiones el resultado de los juicios es el mismo que ha tenido históricamente incluso han comenzado a juzgar personas de carne y hueso como a un sindicalista italiano que había visitado Suiza para soliviantar los ánimos de los trabajadores migrantes y al cual le otorgaron una pesada pena haciendo caso omiso de sus inmunidades porque dice en estos juicios que nosotros llevamos a cabo hay ciertas reglas que no tenemos en cuenta por ejemplo las inmunidades no faltan las ironías sobre la moralidad suiza y la moralidad y la moralidad italiana puestas en confronte y sobre entre el propio perfil del acusado Rossi y de los miembros del sistema de justicia de la trama en la escena juicio se buscará primero de qué acusar a Rossi hago la aclaración de que a Rossi lo han invitado a formar parte del juego que ellos llevan a cabo Rossi ha aceptado y le han dicho que el único lugar que en esa trama queda libre es la de acusado la historia se desenvuelve con una cordial banalidad mostrando como el arte aprendido de los anfitriones va tornando las ingenuas respuestas del visitante en una historia congruente que lo hace culpable la ironía es todavía más profunda al observar que tanto en el lenguaje corporal del personaje representado por Sordi como en sus parlamentos acepta las acusaciones del ministerio público el que sostiene que la relación a vida entre Rossi y la esposa de su jefe admitida por este era sólo parte de un plan de asesinato que el adulterio es solamente el arma psíquica del delito ya que confiesa haberse quedado con el cargo del muerto sin haber vuelto a ver a su esposa luego haberse comprado la macerati una vila y disponer de cuantiosos ingresos tal acto criminal para el fiscal merece admiración respeto estupor por lo que basándose en las propias palabras de Rossi pide para él la pena de muerte lo que el acusado aplaude y agradece estrechando la mano del acusador rechazando los esfuerzos de la defensa que los menosprecian y acaba pidiendo para sí envuelto en sollozos la más dura condena el juez quien dice que el azar ha permitido este juicio y de ese modo encontrar la verdadera justicia en nombre entre comillas en nombre del pueblo de todos los pueblos lo condena a muerte tras ello todos ríen y brindan el propio Rossi el primero a la salud del condenado a muerte y de su bellísimo juego Rossi se va a dormir completamente ebrio esperando la promesa de Simonetta y tiene un sueño Simonetta es la camarera que le ha hecho insinuaciones sexuales y que es la que lo condujo en el momento inicial luego de sufrir la pan hasta el castillo en el momento que tuvo la pan lo pasea y Simonetta lo pasea en el sueño en una motocicleta por dentro del castillo evocando aquella escena maravillosa y muy recordada de Amarcor de Fellini en el momento que tuvo la pan lo pasea por el mismo pero conduciéndolo finalmente al patíbulo y cuando están a punto de separar su cabeza de su tronco como decía rezaba la sentencia se despierta clamando por un sacerdote tras ello Simonetta le ofrece el desayuno del emperador que se corresponde con la habitación que le han otorgado la habitación de Napoleón desayuno que luego viene incluido en la cuenta en la factura que para su sorpresa le entrega el administrador del castillo quien era quien hacía de secretario en el juicio descubriendo que había parado en un hotel y que era huésped del conde en un sentido bien distinto al que había pensado originariamente al despedirse le entregan un tubo conteniendo la sentencia de muerte en una especie de papiro cuando partes nuevamente adelantado por una motociclista que resulta ser Simonetta quien como al inicio lo incita a seguirla conduciéndola hasta un punto de la carretera donde se está construyendo un puente sobre un precipicio allí Simonetta se frena y cuando él intenta hacerlo también él tuvo con la sentencia de muerte traba el pedal de freno e impide que lo haga cayendo al vacío riendo en una interminable cámara lenta con la que acaba el fin dejando la escena pendiente para el espectador la decisión de cuál fue la causa de la muerte si el azar o la decisión del tribunal hasta allí en muy apretadísima síntesis que pierden como se sabe muchísimo me permito traer a discusión la idea de la ficción ficción y realidad son dos lados de una distinción que no permite ver la naturaleza de eso que llamamos la verdad cine literatura y proceso judicial son artes performativas con gramáticas diferentes pero que coinciden en su efecto poético autor lector espectador se vuelven términos circulares ruinas podría decir Borges estos relatos tanto el narrativo como los teatrales o el cinematográfico con distintos soportes y lenguajes proponen dos ideas intranquilizantes la primera es aquella que de alguna manera Lacan canonizara con su recordado aforismo toda verdad tiene una estructura de ficción a lo que agrego que la distinción que media entre ficción y real es inabordable porque la distinción está hecha por un observador que no puede ver desde dónde hace la distinción la segunda idea a la que no podré referirme ya lo dije antes es que toda secuencia la del real como la del relato es alterada por la incidencia del azar para Lacan como para Bentham se debe advertir la función de la ficción en lo real y en esta perspectiva el psicoanalista aclaraba que las ficciones revelan del lenguaje el valor de uso o sea el estatuto de útil lo que convierte al lenguaje en la teoría de Lacan en un objeto real en un dispositivo podría decir Agamben nuevamente esto permite analizar lo que ocurre en el proceso judicial y parangonarlo ficción no quiere decir mentira como decía Heinz Weinger se trata de lo conscientemente falso y tal como propone Tolkien en acerca de los cuentos de hadas para comprender un relato hace falta suspender la incredulidad comprender por ejemplo que elfos y humanos no se encuentran sino en alguna casual encrucijada lo que abro comillas es verdad cuando solo sean creaciones de la mente del hombre y verdad solo en cuanto reflejan de modo especial una de las visiones que el hombre tiene de la verdad también el relato de un juicio es un cuento de hadas una narración en una encrucijada donde los lectores son autores pues todos leen y sufren y escriben las sentencias y tal como Cortázar propone leer Rayuela unen los puntos que faltan eligen la secuencia de capítulos entre hipótesis posibles y adecúan un final que puede ser diverso como lo es entre los textos de Durrenmatt y el de Escola casi como un colofón que no puedo explicar recuerdo que un bello texto de mi querido amigo José Calvo González que nos dejó hace muy poco se titula nada del derecho es extraficcional de algún modo la clave de estas verbes palabras solo si entendemos que el derecho eso que llamamos derecho es un arte escripta un arte escrito y que la tarea de cada escritor del derecho es la de un traductor lo que constituye un caso de suplantación de identidad como acusa Paul Oster uno que no solo traduce textos y dichos sino también hechos de otros lo que me obliga a recordar que traducir ya lo dije antes es ese arte de decir casi lo mismo como propone Humberto Eco entonces solo entonces quedará claro por qué sea que el pobre Alfredo se suicide conforme Dürrenmatt muera simplemente por un capricho del destino como sugiere Escola o sea asesinado por el verdugo para cumplir la sentencia como se me ocurre en este mismo momento la suya es una ficción que devela la ficción en que vivimos y de la que vive el derecho invirtiendo la fórmula de Tolkien es decir haciendo visto lo que no se ve gracias Bueno muchísimas gracias estimado Jorge yo creo que tenemos unos breves minutos antes de que el doctor Vicente Blanco cierre bueno haga sus últimas palabras de cierre de este seminario no sé si Isolina por el chat de Youtube tendremos algún tipo de sugerencia o reflexión que nos pudieras comentar Sí gracias Irene hay unas sugerencias que vienen de Francis que ya ya había participado en los otros paneles él pregunta si es posible entablar algún diálogo entre el cine sobre el cual hizo alusión Jesús en particular y que es cine norteamericano o cine europeo con el cine latinoamericano y sugiere algunos títulos por ejemplo El secreto de sus ojos que es una película argentina ganadora del Oscar o bien La chilena Una mujer fantástica entonces nos invita a hacer este atender este puente entre los distintos cines posibles y a mi criterio me adelanto a decir más allá de la respuesta de Jesús que por supuesto le vamos a dar la palabra que justamente ese es el fin de este espacio generar un diálogo entre expresiones artísticas diversas pero desde desde algún lugar ¿no? y cada uno trabaja por ahora desde el lugar que recorrió pero es a partir de este seminario que esperamos que se hagan nuevos cruces entre otros políticos y geográficos no sé si Jesús o Jorge quieren hablar un poco respecto a este cruce geopolítico del derecho y el arte ¿estás muteado Jesús? sí a Jesús no lo escuchamos ahora ¿ahora? ahora ahora ¿otra vez estás muteado Jesús? sí otra vez está ahora mejor ¿ahora se oye? sí ahora sí bueno la cuestión de los referentes cinematográficos que personalmente una de mis directoras o directores preferidos es la argentina Lucrecia Martel me parece por supuesto imprescindible igual que la película de José Campanella ¿no? el secreto de sus ojos que tuvo mucho escrito y que me consta que se ha escrito también mucho sobre sobre ello al final yo creo que el derecho tal como lo comprendo desde una perspectiva cultural es tendencialmente universal creo que es un sistema normativo se ve claramente en cuestión de los derechos humanos los derechos humanos no es un código universal es un código universalizable es decir tendencialmente universal es una propuesta de código normativo ¿no? y el cine es un lenguaje y creo que estaremos de acuerdo todos al igual que la literatura universal o sea Kafka habla con Borges Cervantes habla con con Dante y el cine ocurre exactamente lo mismo ¿no? de hecho creo que en el cartel inaugural de la película que me servía de ocasión para plantear la teoría del derecho en su cartel francés decía algo así como a mi hermano Costa Gabras bueno Costa Gabras es francés pero su cine es bien conocido en automáticas propias de problemas políticos que asolaron en Argentina y Chile no hace mucho pues por supuesto me parece una una presentación muy interesante la de la de esos puentes aunque con lo del cine negro yo comparto aquello que dijo Truffaut de que decir cine negro americano es un pleonasmo cine negro yo creo que es la aportación de una de las mejores aportaciones de la cultura norteamericana a la cultura universal es el cine negro ese personaje Sam Spade Philip Marlowe ese arquetipo es 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 Ricardo Pellia lo trabajó muy bien como ese tipo de animales nocturnos que comienzan con la literatura con con Poe pero que alcanzan yo creo que en norteamérica el su 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 es la aportación a la gran cultura universal yo creo que es el personaje del cine negro americano no sé si Jorge tiene si no no comparto lo lo de Jesús que además en esto tiene incomparable más data que la que yo puedo poseer si me gustaría agregar que dentro del cine latinoamericano hay que darle un lugar al cine del Brasil al cine brasileño que tiene obras formidables estoy pensando en Bacurau un 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 relativamente reciente que es imprescindible Brasil es decir hay una una este una extensa filmografía brasileña también para para explorar en este sentido muchas gracias yo me atrevo a agregar un planteo vinculado a lo que decía Jorge sobre el derecho y el teatro o el teatro la performance como una expresión particular en ese sentido creo que el teatro ofrece una frescura una inmediatez en la expresión que otras artes no tienen y entonces hace esto hace que el teatro sea me parece a mí una una disciplina artística más sensible o más potable para la expresión de los cambios sociales como más permeable a captar esos cambios y a transformarlos en arte que tal vez en otras artes bueno quizás la música popular le pase lo mismo que al arte y a su vez como vos señalabas permite imaginar adaptaciones a obras de una manera infinita como esta obra a la que aludiste adaptar haciéndolas más vivas vivificando textos incluso representaciones del pasado al sentido actual no es una nota es un comentario comparto algo que omití decir en la apuradísima síntesis que hice es que la última versión que hace Durenma de su propia obra la transforma en comedia quizá influenciado por la versión de Escola y hace una versión teatral que él mismo dirige como comedia y esto me parece también muy destacable y tomar nuevamente la idea de lo performativo la idea de cómo el arte impacta nuestras vidas y cómo puede cambiar el mundo y no es una y no es una hipérbole y no es una hipérbole perfecto pues muchísimas gracias y yo devuelvo el turno de palabra a Javier bien pues buenas noches para España buenas tardes Argentina no quiero decir muchas cosas para concluir pero sí algunas primero agradecer ante todo agradecer la presencia de quienes han intervenido y la presencia también de la gente que nos está viendo desde YouTube porque sin ellos esto también tendría un sentido distinto se ha dicho por la crítica literaria que el fracaso de la generalidad de las normas jurídicas está en la imposibilidad de dar carta de naturaleza al sujeto de derecho concreto en su individualidad y que sin embargo la literatura en la medida en que muestra al individuo concreto en su contexto social ayuda al derecho en el campo de derecho y literatura precisamente a otorgar esa individualidad no sé si eso se puede predicar de todo el arte creo que sí de la novela del teatro del cine no siempre de la poesía sin duda lo que la confluencia de arte y derecho aporta como se ha podido ver sin duda alguna en la sesión de hoy es como cualquier dimensión multidisciplinar la posibilidad de ver lo jurídico desde otro lugar de tal modo que el derecho pasa a mostrar fundamentalmente su función social y se despoja de la autorreferencial perdón de la autorreferencialidad usual de los juristas y lo digo yo que soy de derecho internacional privado perdón por el yo porque se trata a mi modo de ver de una constante que conocemos bien en determinadas ramas del derecho sin duda en la mía y por eso subjetivizada donde los juristas construyen imbricados métodos y técnicas normativas de indudable valor pero que pueden llevar a perderse sus propios laberintos si no toman en consideración la función social del derecho resolver problemas sociales y no en arrevesadas cuestiones dogmáticas el derecho visto desde el arte vuelve a tener perdón el soplo de vida creador de los brujos de los magos de los viejos sacerdotes arcaicos que con sus palabras cambiaban el mundo performativamente como también hace el derecho pero también creaban ceremonias y arte en un momento en el que además todo estaba relacionado en ese momento primordial que nos dicen los antropólogos donde todo estaba relacionado bien creo que la oportunidad de poner en marcha con continuidad las actividades de este seminario permanente de arte y derecho es inmejorable y que la voluntad de trabajar colectivamente va a tener no me cabe duda indudables frutos que veremos juntos no quiero terminar sin recordar lo ha recordado Jorge Eduardo Douglas Price a José Calvo González que nos puso en contacto a muchos de los que estamos aquí no a todos pero sí a muchos que nos conocimos precisamente gracias a él y creo que él marcó un camino un camino magnífico en este trabajo en el en derecho y literatura en arte perdón en derecho e imagen un camino también de conexión con el otro lado del océano él abrió muchos caminos y en esa medida quería recordar muchas gracias para terminar a la generosidad de los intervinientes que nos han permitido aprender y pensar y también muchas gracias a los oyentes con esto si alguien más quiere decir algo yo termino muchísimas gracias justicia arte quedó para quedarse muchas gracias y nos vemos el año que viene en un nuevo justicia arte mientras tanto sigamos trabajando sigamos construyendo puentes entre el derecho y el arte entre todas y todos gracias por este hermoso encuentro muchas gracias gracias a todas y todos hasta luego muchas gracias gracias placer gracias un placer